¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de LocuraCraft y bueno, hoy he traído a Gani, ¿Ali Gani? ¡Ah, la compañerita! ¡Ali! Porque él nos va a enseñar varias cositas, ¿verdad? Sí, 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 ¿el qué? Mira, oye, oye, espera. ¿Te molesta que mi entrada esté aquí? Eh, ¿dónde? Aquí. ¿Y por qué me va a molestar? No sé por qué yo quería hacer como esto. Ay, no puedo hacerlo ahí. Mira, así. Y ponerle algunas cositas. Ah, ponía lo que quieras. No te preocupes, no te preocupes, mi Shuri. ¿Esto lo vas a levantar más? Eh, no, creo que... Shuri, ¿me pegaste? ¿Me pegaste? ¿Me pegaste, Shuri? ¡Shuri! ¡Shuri! ¡No, no! ¡Gani no! ¡Gani no! ¡Gani no! ¡Shuri! ¡Epa! ¡No, no, no! ¡No me vas a matar! Lo justo es que te dé un toquecito de amor. ¡No! ¡Gani, te estoy mintiendo que me vas a matar! ¡Gani, ¿por qué? ¡Ay, no! Yo no sabía que te iba a matar. ¡Yo te estoy diciendo! ¡Es que me mudé, mi Shuri! ¡Sí! Pues eso tú me vas a enseñar cositas, ¿verdad? Vale, 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 vale. A ver, aquí les tengo que explicar que Gani es el pro del Tinkers y yo no sé nada del Tinkers, así que Gani nos va a enseñar. A ver, Gani, ¿qué tenemos que hacer? Vale. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir los materiales, ¿va? ¿Tienes los niveles del Tinkers, compañera? No. ¡Bueno! Bueno, hallarte otro busco ahora. Bueno, consigue arena, grava y arcilla. A ver, arena, grava y arcilla. Arcilla creo que tenía, a ver, deja, chocar en mis cofres desordenados. A ver, voy, 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 voy. Bueno, se viene. Te viene. A ver, arcilla por aquí tenía, piedra, piedra. Voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a dejar esto, esto, esto no. Tengo una, ¿por qué tengo una correa? Esto. No, esto no. Vale, esto, a ver, arcilla. Arcilla. Bueno, grava, ¿no? ¿Dijiste? Arcilla, grava. ¿Cuánto da arcilla? Mientras más tenga, más bloque te vas a hacer. ¿Es que tienes bloque o...? No, tengo las bolitas. Bueno, vale, con bolitas tienes base, con bloque es mejor. Porque te va a dar más. Pero, bueno, no pasa nada. De todos modos, aquí, Zully, tienes arcilla, creo. Eh, voy, 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 voy. Oye, ¿por qué me falta aquí tanta arena? Yo te ayudo, Zully. Gra... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Para qué cojas ir la arena? Yo te ayudo. Pero, 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 ¿mi agua? ¿Para qué quieres agua? Estas agujas valoradas. No, no, mi agua. O sea, yo te ayudo. De nada, mi Zully. No, mi agua. Eh, luego te ayudo a cañar a lo de agua, ¿vale? ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Gani! ¡Pérate, que me estás aquí volviendo loca! ¿Qué? ¿Quién no ha hecho nada? ¿Me regresas mi agua, por favor? Eh, no, o sea... Solamente la puedo quitar. Pero, Gani, a ver, yo tengo un cubo por aquí. Mira, yo hago así un cubito de agua. ¿Qué te parece? A ver, préstame tu cubo. Madre mía, toma. Vale. Es que, ¡ay, mi agua, a mí me gustaba mucho mi... Mi de este, ¿qué te pasa? Yo qué sé, o sea... Ay, yo te lleno aquí todo de agua y ya está. No pasa nada. ¿Pongo esto aquí? O sea... Vale, pongo esto aquí. Liada monumental. Sí, 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 totalmente. ¿Sabes quién tiene la culpa? ¿Tú? No, yo no, yo no hice nada. Sí, tú, 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 tú. O sea, es que... Yo, yo te quise ayudar y... Y ya está. Pero Gani, o sea... O sea, pero mi idea era muy buena, te quitaba el agua. Después podíamos coger mejor la arena, subir. Pero me quitaste hasta mi cañita de azúcar. A ver, la cañita de azúcar se quitó sola. Yo no tuve la culpa. No. No, sí, no. Bueno, es que esto después lo podremos arreglar, espero. Sí, sí, bueno. Siguiente paso, Zuri. A ver, la arena ya la tengo. Falta grava y arcilla. Vale, pues, mira, arcilla tienes por aquí. ¿Por dónde? Vale, 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 te sigo, te sigo. ¡Tatará! ¡Tatará! ¡Ahí tiene bloque de arcilla, ahí tiene bloque de arcilla! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Zulí, tenés una pala. Sí, por favor. Toma. O sea, es que te veo ahí con la mano y me da con... No, 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 no estaba con la mano, se me rompió mi pala. Ah, vale, pues yo te he visto con la mano. O sea, digo, pobrecita. ¿Qué le pasa a Missouli? A ver. Así ya, perfecto. Perfecto, Missouli. Sí, 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 sí. Y te haría falta... Ah, ¿cuántas arcillas tienes? Tengo... A ver, espera, espera. Tengo... Un stack y medio. Stack y medio. Vale, perfecto. De bolita. Ahora. Vale, de bolita, ahora hacemos un cuadrito. Ahora, coge, grava. Tienes un montón de arcilla por aquí por tu casa, ¿eh? Sí. Ya lo sé. Qué bien. Qué bien, madre mía. Vale, vale, vale. Esto, esto y... Esto por aquí. Perfecto. ¿Cuántas gravas necesito? Eh... Algo de grava. Sí, 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 sí. Ay, luego no me sale grava, me sale pedernar. Madre mía. Ay, qué santo, a ver. Pero tengo... 44, ¿me sirve? Eh, sí. Vale. Amor, una mesita de crafteo. Espera, 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 espera. Que necesito... ¿Qué tiro? Bueno, voy a tirar esto y voy a tirar... Eh... Ay, no sé. Vale, esto. Ay, Dios santo. Espera, espera, espera. ¿Qué le voy a tirar? ¿Te quito el agua? No. Vale, vale. Vale, vale. No, no, no. Te quito el agua. No te quito el agua. Vale. ¿Qué más? Venga. Nos vamos a una mesa de crafteo, ¿vale, Zuli? Ay, mi labo. ¿Ajá? Si está como antes. No es cierto. Vale. Ahora, haz bloques de arcilla. Vamos a hacer más cositas, ¿vale? Haz bloques de arcilla. ¿Sabes cómo se hacen? Sí. Tengo 16. O cuatro de arcilla. Vale. Y ahora, pones lo que sería el bloque de arcilla arriba, a la izquierda. A la izquierda. Vale, perfecto. Ahora, abajo, por ejemplo, pones la grava. Ajá. Y al lado de la arcilla pones la arena. La arena. Ok. Ajá. Vale. ¿Y no te ha salido? ¿Ves? No. Vale. Yo sabía que no te iba a salir. Pero, pero... Y te dirás, ¿por qué? Porque es al revés. O sea, la grava pone donde está la arena y la de no la grava. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Así. ¿No? No. O sea, la arcilla la dejas ahí. Vale. Ah, sí. Ah, sí. ¿Y no te ha salido? No. Y dirás, ¿por qué no sale? Ah, vale, vale, vale. No te preocupes. Vale. Cambio de plan. Mira, tienes que hacer lo siguiente, ¿vale? Ajá. La arcilla la pones en medio. Ajá. Vale. Ahora, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, como una X, o sea, como una cruz, ponen la arena. ¿La arena? Así. Sí. Así, así, así y así. Perfecto. Y ahora la grava, la pones en los cuatro cauditos que te faltan. Vale. Así y así. Perfecto. Y consigues armagosón ese. ¿Vale? Ajá. Me dieron stack. Vale. Y eso lo metes en el horno. Vale. Y te va a dar una cosita muy épica. Vale, 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 vale. A ver, a ver, en el horno, voy a quitar esto y voy a meterle más carbón y me falta carboncito que yo debo de tener por aquí carboncito, pero no sé dónde. Ah, toma, Gany. Toma. ¿Quieres madera, Zully? Eh, yo tengo carbón, se supone. Ah, vale. Ah, pues no, no tengo carbón. Pues vaya. Madre, madre mía. ¿Quieres maderita? ¿Para qué más cositas? Maderita. Ay, esto es arena. Sí, por favor. Toma. Ay, Zully se prepara los capítulos. Sí, sí. Sí, 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 lo mejor del mundo. Ay, me da... ¿Qué? ¿Cómo se llama esto? Te da ladrillos chamuscados. ¿Ladrillos chamuscados? No, bueno, ajá. Eh, ¿cómo lo llamas tú? Eh, ¿qué? O sea, que ¿cómo te sale a ti? Es que me sale en inglés. Ah, porque tú tienes por todo el Minecraft en inglés. No. Ah, no, porque a mí me sale en español. Bueno, la magia de Minecraft. Bueno, ya lo revisaré, porque según yo no. Vale, ¿cuántos de estos necesito? Un millón. Ah, muy bien. Gany, que este pico de diamante es tuyo. ¿El pico de diamante? ¿De cuándo tienes un pico de diamante mío? O sea, desde la última vez que yo tenía. Sí. No, ni me acordaba. Vale, voy a dejar eso ahí tantito. Y creo que por aquí tengo algo de carbón. Lo voy a picar rápido. ¿Esto qué es? No, aquí está el carbón. Sí, sabía que por aquí tenía carbóncito. Ay, qué triste gastar un pico de diamante el carbón. La verdad que sí. Ni moda, ni modo. A veces eso. Creo que también tengo diamantes tuyos. Madre mía. Pero como no estoy segura, no te lo voy a dar. Vale, vale, vale. No te preocupes, Uri. Ya me vengaré. Vale, aquí. Vale. Acá. Por acá. Y por acá. ¿Dónde estás? Que te dije que venía rápido por carbón. Es que me da pena quemar la maderita porque no calienta casi nada. Madre mía. Ay, me caí. Vale, 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 vale. Ya estoy, ya estoy. Que no pandan. ¡Bien! Listo. ¿En serio? ¿Qué pasa? En serio, tú. Quítate. De aquí. No te quiero. Listo. ¡Bien! Sí, 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 sí. Me voy a dormir, vais. Vale. Oye, déjame dormir. Ya soy yo del día increíble. Madre mía. Sí, ¿cuántos necesito? ¿Cuántos llevas? 16. Bueno, ya podemos hacer una cosita, vale. Coge los que te engremita para que sigan así, no sé. Ajá. Ya los agarré. Vale, necesitas una mesa de crasteo, por ejemplo, esta. Esta no, que yo no veo lo que... Ponte una normal. Sí, 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 vamos por acá, por acá, por acá. Para que yo pueda guiarte lo que tú haces y lo que tú más haces. Ajá. Vale. Ay, ¿qué es esto? Vale. A ver. Ajá. Ahora, vamos a empezar a hacer cosas básicas, ¿vale? Vale. O sea, si pones cuatro juntitos... ¿Así? Vale. Consigues lo que serían los ladrillos chamuscados. De eso te van a hacer falta varios. Pero bueno, haz uno para que tengas las diferentes piezas, ¿vale? Vale. Bien. Ahora, te va a hacer falta un controlador de fundición. Eso se hace como si hicieras un horno, pero le des de ladrillitos. ¿Así? Perfecto. Controlador de fundición. Perfecto, Misuli. Te va a hacer falta un tanque chamuscado, que es igual que el horno, pero le tienes que poner en medio un cristal. Esta cuerda es tuya. ¿Tienes un cristal? ¿Cristal de qué? De un cristal transparente de toda la vida. De esos que son precios y bonitos. ¿Ah, de las ventanas? Eh, sí. No, pero ahorita lo hago. Ahí, ahí, ahí. Capítulos preparados, Fili. Di que sí, di que sí. Sí, 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 sí. Es que aquí es para que tú quedes bien, Gany. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, aquí yo te hago quedar bien y todavía me tratas mal. Yo te trato muy bien. No siento, no siento. Vale, voy a tirar esto. Listo. Espera, agarraste tu cuerda, agarra tu cuerda, por favor. Tengo el invito de pegado. Yo también. Vale, a otro fin, qué bueno es con Fili. Listo. A ver, entonces, ¿pongo como si fuera un horno otra vez? Sí, y el cristal en medio. Vale, un horno y el cristal en medio. Ajá. Vale, y consigues el tanque y chamuscado. Eso es para meter en la lava. Ok. Muy bien. Ahora te va a hacer falta el drenador de fluidos. Ajá. Para eso, que eso digamos por dónde va a salir. Tienes que poner. Este es como es tuyo. Ajá. Tienes que poner en los laterales 3 y 3 lingotitos. Y lo del medio, todo lo del medio lo dejas sin poner nada. Voy, 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 voy. Que me hace falta, me hace falta, me hace falta. Vale, en los laterales 3 y 3, así. Exacto, consigues el drenador de fluido. Muy bien. Vale. Y ahora, te va a hacer falta el grifo. Como si hicieras un cubo con lingote en negro, eso. Vale, vale, vale. Este aquí. Perfecto. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que tiene Zully? El grifo, el de este, y el otro este, y el otro este. El de este, el de este, el de este, y el otro este. Vale. Supuestamente, vamos a probar una cosa. No sé si. A ver. Pero, pon, por ejemplo, uno, el que quiera, por ejemplo, ese que tienes en la mano, ponlo aquí. Ahí. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, eh, déjame que lo mire. Ahí estamos. Ahora, pon, aquí, pon otro de los que te he dado. ¿Cuál de los que me... Ah, bueno, el que sea. Ese. Ese, que sea, sí, que sea. Vale, perfecto. Ahora, aquí, pon otro. Vale. Y ahora aquí, pon otro. Pero aquí tengo nada más este. Bueno, bueno, no pasa nada. Vale, y el... ¿El grifo? ¿El grifo por aquí? ¿Por aquí? ¿Ahí? ¿Ahí? Aquí no era, era aquí abajo, pero bueno. No pasa nada. Uy, pensé que se ve ahí. Vale. Eh, pues Zully, buena noticia. No funciona así. Guajajaja. ¿Qué hace falta? ¿Te hacen falta muchos bloquecitos del cuadradito ese? ¡Ah! Te hacen falta más cuadraditos. ¿Cuántos más? ¡Muchos más, verdad! Espérate, espérate, espérate. Coge, haz uno más. A ver si probando uno más sale. A ver, ¿cómo era? Eh, cuatro. Poniendo cuatro y ya está. A ver, tengo para tres. Vale. Vale. Quítate el suelo, ponla y a ver si sin funciona. A ver. ¡Sí, funciona! Madre mía. ¡Uuuuuh! O sea, esto es como la que yo tengo, pero es mini, 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 mini. ¿Y con esto qué hago? Pues con esto le tienes que poner lava kisu. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si encontramos lava. La la vista. Lo que pasa es que eso funde de un uno, pero... O sea... O sea, bueno, después lo vamos agrandando. Claro, claro. O sea, yo te estoy dando clases poquito a poquito. Si quieres, yo creo que tengo lava en mi casa. Eh... Pero... ¿No abusas? Sí, toma. Te llevo la vista. Vale, vale. Voy, 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 voy. Quiero ver si de pura casualidad encuentro lava por aquí. ¡Ay, que por cierto! Mira, Jali, lo que me... ¿Esto no lo había tapado yo? Lo que me encontré el otro día. ¿El qué? ¿Dónde? Abajo, en la mina. Madre mía, la mina. ¿Pero abajo de todo? Sí, sí, sí. Es que yo nunca le he ido a tu mina, Zuli. Ah, es que tampoco está súper, 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 ultra mega hecha. Ah, vale, vale, vale. Te veo, Zuli, te veo. No encuentro... Uy, hierro. No encuentro la vita, pero bueno, ya tienes tú, ¿no? Sí, sí, yo tengo otra. ¿Ya estás aquí conmigo? Sí. Vale, voy. Deja, agarro este hierro. Aquí tienes ahora arriba. Sí, sí, sí. Gracias. ¡Mía, mía, mía! ¡Es que me encontré! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Qué, qué, qué! ¡Uh, qué bonito! ¡Sí! ¡Esmeralda! ¿Lo agarro? Sí, ¿no? ¡Mía! ¡Vamos! ¡Uy, atrás uno de hierro! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? 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 ¿Son diamantes? ¡Es diamante! ¡Es esmeralda! ¡Ah, jajajajaja! ¡Madre mía! ¡Qué putra tiene! ¡Debería toda esta chiquilla! ¡Madre mía! ¿Este qué es? ¡Lapiz Lazuli! Oye, pero, pero... O sea, ¿quién iba a decir que me iba a encorgar? No hay más, ¿verdad? O sea, ya sería demasiado que me irá más. O sea, increíble. ¡Ay, diamante! ¡Ay, gana! ¡Y me volví a encontrar el diamante! ¡Madre mía! Pero, o sea, el día de suerte. ¡Sul, ya te estoy... Sí, 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 eh. Totalmente. O sea... ¡Ayudo! Ya, ya, yo creo que ya no hay más, ya no hay más. A ver, ¿este qué es? No sé... O sea, increíble. Exceptos, ajá, de hierro. ¡Oh, Dios! Me voy a tener que poner a minar aquí como loca. Todo lo que me encontré. O sea, llevo ocho esmeraldas y diez diamantes. Increíble, Chuli. ¡Increíble! Sí, 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 sí. Ahora, seguimos con la lección. Ajá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tiene lava, ¿verdad? No has dicho, ¿no? No, 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 no. Toma, toma. Coge el cubito de lava. Te lo cambio por este. Ajá. Perfecto. Vale, y tienes que poner lava aquí. Ajá. Ahí estamos. Y esto, si le das aquí a la maquinita esta de aquí... Ajá, ya ves. Y hay combustible, vale. Entonces, ahora, tienes que fundir los minerales poniéndolos aquí donde hay un huequecito solo, ¿vale? Es donde tienes que poner los minerales. Por ejemplo, ahí tendrías que poner el oro y hierro y todas esas cositas. A ver, el oro. Ahí tengo oro. Vale, perfecto. Ay, no puedo ponerle más de uno, ¿verdad? No, claro, porque es muy chiquitita. O sea, esto se te ve aquí. Ves el oro y cuando se funda, pues, te aparecerá en plan el líquido que tienes aquí abajo y lo que puedas hacer con el líquido. Ajá. Entonces, ¿tienes todavía el lingote chamuscados o no? Eh, sí, pero... A ver. Sí. Ahí tengo el inventario llenísimo. Vale, pues te... Sí, sí, sí. O sea, bien, mira. Pues tienes que hacer la mesita para... ¿Ves? Soli, mira, ya se fundió lo que sería el líquido. Ajá. Uy, qué bonito. ¡Ay! Ah, muy bien, muy bien. Bueno, tiene sangre mía. De nada, Zuli. Ay, bien. Hierro, a ver, hierro, 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 a ver, hierro. Ahí tengo hierro. Ajá. A ver, entonces lo hago ladrillo, ¿verdad? No, no lo hagas ladrillo. No, ah. No. Escucha, haz como si fueras a hacer un pantalón de lingotes. Ajá. Vale, y consigues la mesa de fundición. Ajá. Eso es para que todas las cosas que tú fundas se tienen que fundir a algún lado. Y eso lo tienes que poner abajo siempre de lo que sea la boca esta. ¿Aquí? Claro, porque lo hemos hecho en el suelo. Entonces, te vas a tener que ir haciendo, digamos, plantillas y demás porque ya te has hecho las mesas básicas, ¿verdad, Zuli? Son estas, ¿no? Esta. Esta es una. Hay que saber, por algo te traje. Madre mía, no me grites. Vale, ahorita has hecho una que digamos la más importante, entre comillas. Ajá. Vale. Pero te van a hacer falta tres más. Ok. Vale. ¿Qué son? ¿Tienes madera? Sí. ¿Mucha madera? Tengo un stack que me diste tú. Vale. Vale, perfecto. Así me gustan, Zuli, vale. Entonces, tú tienes, si no me equivoco, la mesa de plantilla, ¿verdad? Sí. Vale, pues entonces te hace falta hacerte lo que sería, atención, la constructor de parte, que la puedes hacer con un bloque. Ah, pero, vale, hazte primero los patrones en blanco, ¿vale? Los patrones en blanco lo vas a hacer con madera y con palito. Con madera y con palito. Sí, 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 sí. A ver. Ah, sí tengo, sí tengo. Ojitas, ¿no? Aja, sí, aquí tengo. Vale, perfecto. Entonces te hace falta un bloque de madera que aquí tienes uno, te diría aquí uno, te lo tirado. Bueno, la he cogido con frame otra vez, coge lo que tiene con frame. A ver, con frame. A ver, con frame. Ahí está. Ahí está. Coge el bloque de madera. Ajá. Lo pones en medio. Y encima. Ajá. Y encima le pones la plantilla Vale Y consigues la constructura Muy bien Vale Y ahora tienes que hacer una mesa de crafteo Y le pones encima Una plantilla Mesa de crafteo y encima una plantilla Vale Muy bien Vale Y ahora mismo podrías hacer lo que son las armas principales Vale Si, las armas principales Te faltarían las armaduras principales Para ello Te va a hacer falta Uff Pero esto no vas a poder todavía Bueno, las armaduras no puedes todavía Entonces te explica la dinámica Vale La dinámica de cómo funciona Por ejemplo Tú vienes por aquí Vale Y le das por ejemplo Tú dices Me quiero hacer En esta En la última En la última de aquí En esta ¿Vale? Ajá Tú dices Me quiero hacer por ejemplo Un pico ¿Vale? Ajá Le das al pico Y te sale que necesitas Estas tres partes ¿Vale? Ajá Pero son plantillas ¿No? Exacto Entonces tú ahora te vienes a la mesa de plantilla Pones Pones Una de las plantillas En blanco que tienes Ajá Y ahora seleccionas Las paletas que te hacen falta Vale No tengo tantas Ajá Bueno, pues por ejemplo Si le salía Coge una para que veas cómo va Aquí tengo Aquí tengo Vale Ahora con esa Te vas a la otra mesa Que has hecho nueva La pones Ajá Y ya le ponen material Por ejemplo Le puedes poner por ejemplo Madera O le puedes poner piedra Le puedes poner roca Le puedes poner algo que Algún material que tú veas bueno A ver Ajá Por ejemplo Te dice que necesitas más piedra Ajá Ahí estamos Y conseguirías la parte esa Oh Vale Entonces cuando tengas Todas las partes Te vienes a la mesa última Le das por ejemplo al pico Y lo conseguirías así Uh ¿Qué es lo que pasa? Que Con esto puedes hacer Digamos materiales O sea Herramientas De madera Hueso Papel Piedra Y obsidiana Uy obsidiana Ajá Si la obsidiana Es la clave Sulita mía Porque con la obsidiana Puedes picar Ahí veis como me atiende Si, si Con la obsidiana Puedes picar Los materiales más buenos Vale Ah ok, ok, ok Entonces mi consejo Es que te piques obsidiana Y con la obsidiana Te hagas pico Y hagas cosas súper épicas Obsidiana Si, si, si Ok, ok Bueno pues ¿Con eso terminamos? Eh No, con eso Empezarás O sea, bueno Terminamos la clase de hoy Pues Ah, si, 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 si Son Son Un millón de euros Toma Dame Toma Eh Yo no la he cogido Cofrin Ay, ¿crees que le pegue a Cofrin, eh? No, Cofrin es inmortal No le va a hacer daño Oh Cofrin es inmortal A prueba de creeper Pero bueno Espero que les haya gustado este videito Que les haya sido entretenido Así ya vamos empezando con el Tinkers Y la verdad Es que me confundí demasiado Y por eso le pedí ayuda a Gani Así que muchas gracias Gani Por venir y ayudarme Nada Así que nada Vayan al canal de Gani A darle mucho amor A darle las gracias por ayudarme Y pues nada Les quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós